¿Qué incertidumbre? Mirá, no lo vi en el vídeo. ¿Qué incertidumbre de la si saber si llegamos a fin de mes, el próximo mes? Te pregunto, la incertidumbre de que no tienes un pagador. Perdón, que no tienes un salario. Generas lo que ganas. Ganas lo que generas. Ese es el estrés. Esa es la incertidumbre. La incertidumbre de irte de vacaciones y de ese mes no ganar dinero porque eres un autónomo. Y de que cuando volvés de vacaciones tenés la mitad del público que te miraban. Ese mes, si te vas de vacaciones, no vas a ganar dinero. Y si vuelves, habrá gente que te vea. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga, boludo? ¿Qué querés que te diga? La base la tengo, boludo. La base la tengo. La base la tengo, boludo. Generas lo que ganas. Ganas lo que generas. Ese es.